Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a tu tecno al día, vamos a ver el review de los cascos gaming de la marca Kingstone HyperX Cloud 2, dentro vídeo. Si no vamos a su apartado físico, primero nos vamos a las almohadillas, vemos unas almohadillas de espuma acolchada hecha de piel sintéticas que aíslan un montón el sonido, es un diseño cerrado que permite la alta cancelación de ruido, eso está muy bien. Ya que una vez te los pones casi no te escuchas ni a ti mismo, es una sensación muy rara, de hecho yo estoy ahora mismo grabando con estos cascos, que luego hablaré un poquito del micrófono, y es que te los pones y si te los pones en las dos orejas, si te cierras el casco, es que no escuchas prácticamente nada, no te escuchas casi ni a ti mismo y no me escucho a la hora de hablar, es muy extraño, pero es que cancelan mogollón el ruido, tienen muy buen diseño cerrado y eso está muy bien. Aparte de estas almohadillas se pueden cambiar por otras de tela, de velvetón, está para la propia elección de cada usuario, si te gusta más de un tipo de material u otro la podemos cambiar fácilmente y es algo que os agradece, que además se van a incorporar a la caja y es algo que está muy bien y es un punto extra para estos cascos de HyperX Cloud. Hablando del peso, tenemos unos 350 gramos, un peso estable, normal, no es nada que se fuera de lo que viene siendo el estándar, y una distancia de cable tenemos de un metro, más el alargador de dos metros que viene por vía USB. En cuanto a la carcasa, tenemos una carcasa de aluminio sólida y duradera, muy resistente para el tipo de gasto de usuario, eso está muy bien, materiales premium, estamos hablando de materiales de aluminio, no estamos hablando de plásticos, como otras firmas pueden utilizar en sus cascos gaming. Eso es un plus para aquellos que le gustan tener cascos gaming de calidad y por lo menos duraderos, no estás comprando un producto que vale por encima de 100 euros, eso hace que los materiales también tendrían que subir su calidad, pues en muchas firmas no es así, en este caso estos HyperX Cloud X2, como digo, pues sí que tienen ese material premium, que le dan un extra de durabilidad a los propios cascos. En cuanto al micrófono, tenemos un micrófono con cancelación de ruido extraíble, es una espuma que incorpora, es muy pequeñita, pero es que le da ese plus que se oye perfectamente nítido y bien. Yo estaba jugando con un ventilador al lado y a mis compañeros de juego no les ha molestado porque prácticamente no lo han escuchado, es decir, tiene una cancelación de ruido muy alta y es algo que se agradece, se agradece sobre todo a vuestros compañeros que estén jugando con vosotros, porque no van a escuchar ruidos exteriores, ruidos de más lejanos, ni ventiladores ni nada, es que lo ha izado muy bien, tanto para ti mismo del exterior como para los compañeros con tu propio micrófono. Es compatible con la tecnología Hi-Five de los drivers de 53 milímetros para ofrecer una mejor calidad y sonido y nitidez, eso está muy bien, es un plus de calidad que nos da a los cascos a la hora de tener una mejor calidad de sonido en nuestros cascos gaming. Sonido en Bomberte Virtual 7.1 con precisión auditiva que te da una ventaja competitiva, eso está muy bien, tener el sonido 7.1 es algo que está muy de moda, te da una localización a un total de unos 360 grados hacia arriba y hacia abajo también, aparte alrededor tuya y te da más o menos la posición de los enemigos a la hora de jugar de manera competitiva. Está muy bien el 7.1, aunque hay algunos juegos que no se incorporan todavía, por el caso de Counter Strike, que el 7.1 no es recomendable ya que te hace, o sea, te lo simula, te hace una simulación de 7.1, que no lo tenga el juego y va más o menos bien, pero hay momentos que se te puede ser un poco lioso el sonido, entonces es mejor desactivarlo en este tipo de juegos que no lo incorporan. Con los juegos que sí que incorporan 7.1 es una auténtica pasada porque localizas todo al momento, el ruido es que viene de arriba, abajo, derecha, izquierda, atrás o adelante, tenemos el control total de nuestros enemigos para poder jugar competitivo de manera online. Control de audio integrado en la caja de control avanzada de audio USB, eso está muy bien, este cuadradito que vemos, esta cajita de audio USB, evita que tengamos que estar buscando en el menú del ordenador para subir el volumen de nuestro micrófono, bajárselo, activar el 7.1, subir el volumen del ordenador o mutear nuestro micro. Es algo que, bueno, es un añadido extra que está muy bien, que no todos los cascos gaming lo tienen, que muchos cascos gaming simplemente, pues bueno, tienen el típico de esto de la rueda para subir volumen y tal, pero aquí podemos subir el volumen de los cascos, podemos bajarlo, podemos subir el volumen de micro, bajarlo, activar el 7.1, desactivarlo y mutear nuestro propio micrófono. Tiene un poquito más de extra que los cascos normales gaming que hay ahora mismo en el mercado. En cuanto a la conexión, tenemos una conexión de jack de 3.5 milímetros con un alargador de 2 metros de USB. Este alargador viene incorporado para meter el 7.1 a los cascos, yo creo que sin ellos no funcionarían, creo que se quedaría con unos auriculares normales, ahora sí irían de lujo, ¿vale? Y esto lo que hace el tener el jack de 3.5 aparte del USB que vaya por separado, nos permite poder usarlo con consolas, ¿vale? Consolas y PC, evidentemente también móviles, es compatible con cualquier dispositivo que requiera un 3.5, podremos usar nuestros cascos con una muy buena calidad, cualquier tipo de sonido, ya sea consolas o PC. Estamos hablando de unos cascos que son compatibles con casi todos los programas también de ordenador, ya sea TeamSpeak, Discord, Skype, Ventrilo, Mambler, Raidcal, ¿vale? Cualquiera de los que utilizáis, prácticamente casi todos es compatible con estos cascos. Esto está muy bien, evidentemente hay algunos cascos que no lo son, y es una pequeña pera que a veces da problemas de compatibilidad con Discord o cosas así. Y estos cascos desde luego están preparados para ello. Son cascos que están muy bien, ¿vale? Muy buena calidad, con muy buenos materiales, prometen mucha durabilidad, y desde luego he quedado bastante encantado con ellos, funcionan realmente bien. Sobre todo me ha sorprendido lo que es su cancelación de ruido, escuchando el juego en sí, y los compañeros que juegan conmigo les ha sorprendido también la cancelación de ruido del micrófono mío, ya que dicen que me escuchan con muy buena calidad de audio y que no escuchan el ventilador cuando lo tengo pegado a la cara, literalmente, ¿vale? Esas son cosas que me han sorprendido para bien, ¿vale? Esa cancelación de ruido externa, de manera que yo oigo mucho mejor el juego, y esa cancelación de ruido del micrófono, que de manera que me oye mucho mejor a mí. Esa extra de calidad de audio, tanto de micrófono como de altavoces, de altavoces, es un plus que me ha llamado mucho la atención y que desde luego he quedado muy encantado con estos HyperCloud X2. Son cascos muy recomendados por toda la gente en los foros, en internet, de cascos para gaming, de PC, así siempre recomiendan los HyperCloud, por cascos de Hi-Fi, y decir que a mí me lo recomendó un usuario, un suscriptor y le doy las gracias, porque he podido probar estos cascos y estoy súper encantado, ¿vale? La calidad es muy buena, muy buena calidad de audio, muy buena reducción de ruido y muy buena calidad de los materiales en general, ¿vale? Así que nada, este vídeo también ha sido grabado con el micrófono de los cascos HyperCloud X2, por si tenéis alguna duda de cómo suena el micrófono en estos cascos, así es como suena, ¿vale? Puede subir un poquito más la calidad, bajar, según si tenéis más ruido o no. En este caso yo estoy en un cuarto cerrado, sin ventilador de diferente, pero bueno, más o menos podéis ver cómo suena este micrófono, yo creo que tiene muy buena calidad para ser unos cascos gaming, que siempre se dejan un poquito, aparte de lado, ese término del micrófono, siempre lo dejan un poquito atrás, en este caso tienen muy buen trabajo también con el micrófono, igual que los altavoces. Ese ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, os dejaré el link en la descripción del producto por si queréis comprarlo, está rondando entre los 90 y 100 euros aproximadamente, yo lo he encontrado por Amazon por 90 euros y pico, os dejaré el link en la descripción del producto por si queréis ir a comprarlo, queréis ver lo que tiene, ver alguna característica extra que no haya nombrado, y nada, si queréis comprarlo, podéis saber directamente con el link, dejaré el link de compra abajo en la descripción del vídeo, para que podáis adquirirlos, que están a un precio bastante competitivo, muy muy competitivo, para la calidad de materiales que tiene, y para la calidad de audio que trae, desde luego es un precio muy muy competitivo. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo, recordad que cubríos en las redes sociales, también, compartid estos vídeos en las mismas, ya sea Twitter, Facebook, Google+, lo que queráis, si compartís mis vídeos me ayudáis un montón, si aún no habéis dado click a la parte de notificaciones, a la campanita de mi canal, podéis darle para recibir las notificaciones cuando suba algún vídeo, algún review de alguno de los productos gaming, que os gustan, que sé que os gustan, o alguno de mis gameplays que pronto os subiré alguno más. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, adiós.